One, two, three, four. Bueno, pues nada, daros las gracias por venir, dar las gracias a Salvador, una persona que, bueno, para tomar ejemplo, y a la Universidad de Cádiz, que es un ejemplo como universidad, metiéndose en este tipo de cosas, que hacen que la gente se entere de que la cultura tiene muchísimas caras. Bueno, yo básicamente os voy a contar un poco por qué nace el libro y os voy a contar un poco pasajes del libro. Realmente cuando yo empiezo en la música hace muchísimos años, pues empiezan a pasarme muchísimas cosas a lo largo de mi vida y empiezan a pasarme muchísimas cosas en mi vida y empiezan a pasarme muchísimas cosas paralelamente en el mundo de la música. Entonces, generalmente en los conciertos, en los camerinos, pues muchísimas veces contaba pasajes de mi vida y me decían, tío, tienes que escribir un libro, porque la verdad es que no ha sido una vida muy normal, me han pasado varias cosas y entonces pues la verdad es que siempre tenía ganas de escribir esto, sobre todo para que antes de que cumpliera más años y no me acordara de nada, pues prefería hacerlo ahora. Entonces me brindaron la oportunidad de hacerlo con una editorial, como es Plaza y Hané, y entonces decidí ya no escribir el libro, porque a mí me ayudaron a escribirlo sobre todo, porque yo no tenía muchísimo tiempo de escribirlo yo, estoy acostumbrado a grabar discos y ahora he grabado un libro, yo grabé el libro y alguien me ayudó y lo plasmó. Sobre todo cuando tienes 50 años y tienes una hija, pues tienes una perspectiva sobre todo de las cosas totalmente diferente. Entonces me veía en una situación que era el mejor momento para hacer un análisis de lo que había sido mi vida a nivel artístico y a nivel personal. Yo nazco en el seno de una familia trabajadora, vivo junto con mi madre, mi madre es madre soltera, y mi padre un cabronazo, porque era el típico terrateniente que nos estuvo engañando durante muchísimo tiempo. Entonces yo, a diferencia de edad con mi hermano, mi diferencia de edad era enorme, yo vivía solo allí en una pensión, y entonces en mi barrio no pasaba absolutamente nada, o sea, era una calle de barrio estrechita, en la que solo pasaba, o sea, lo único que pasaba divertido era el camión de la basura, que todos los vecinos, como allí no pasaba nada, cuando pasaba el camión de la basura, se asomaban a verlo. Y el Viernes Santo salía una cofradía que se llamaba La Soledad, y entonces me enamoré del sonido de los tambores, me parecía flipante. Además, creo que ahí empieza mi amor por el sonido de los tambores y también empieza mi amor por el misticismo. Tengo que reconocer que soy un gran amante de la Semana Santa, pero probablemente sea el crofrade más ateo que tenga esta. Entonces empecé a enamorarme de los penitentes, del sonido del tambor, entonces esto me llevó a una serie de cosas. La Semana Santa, igual que todos los niños en Navidad tienen Halloween, pues nosotros aquí tenemos la Semana Santa, porque realmente la Semana Santa acojona, y todo lo que acojona mola. Entonces empecé a ver el sonido del tambor y entonces me metí y la cagué vivo, porque me metí en la falange. Me metí, me vi vestido de la hoja, con un tambor, claro, mi hermano decía a mi madre, el gilipollas del niño va por la Gran Vía con todos los que mataron a Lorca, yo no tenía ni puta idea con quién iba, yo quería tocar el tambor. Por eso en la computadora del libro dice empecé en la falange. No comulgo con la falange, para nada, pero bueno, siempre la he cagado muchas veces en mi vida y la primera cagada fue esa. Entonces de ahí salté al PUN, directamente, o sea, de la cofradía me fui al PUN, conocí a un grupo que se llamaba KGB y en los cuales pues para mí era cojonudo, porque ser PUN, o sea, tocar música PUN cuando estás empezando es lo mejor que te puede pasar, porque la verdad es que no tienes experiencia como para poder tocar otra cosa. Entonces, yo estaba también un poco harto de escuchar la música que escuchaba mi hermano, que era música muy hippie, muy rock sinfónico, muy progresivo, ¿no? Y me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Me llamaba muchísimo la atención pues el sonido de los Spistols, el sonido de los Dapnets, o sea, el PUN, ¿no? Grave discos con KGB y bueno, y empecé a flipar porque me pasaba muchísimas anécdotas. Yo me acuerdo que cuando fui a tocar al Rockola fui a ver a Bugdi, el batería de Sixsy and the Banshee, y yo me enamoré totalmente de la manera de tocar de esa batería, ¿no? Porque siempre he sido una batería que me ha gustado mucho más la actitud que que el estudio de la batería en sí, ¿no? Para nada, para nada, no me gustan los bateristas, no me gustan los ratones de de pentagrama, ¿no? Lo respeto, por supuesto, porque cualquier disciplina musical y de la manera que se interprete o o se estudie es totalmente respetable para mí, pero a mí me ha gustado siempre lo ortopédico, a mí siempre me ha gustado el after punk, lo puro nunca me ha gustado, ¿no? Igual que de lo popular me ha podido gustar la música pop, pero yo odio el folclore, o sea, me toca los cojones el folclore, no puedo con el folclore, ¿no? Lo respeto, ¿no? Igual que el flamenco es una disciplina que respeto mucho, pero que no me interesa para nada. Quizá porque desde pequeño siempre he estado escuchando en las cantinas de los bares, no el flamenco y siempre es como siempre para mí lo más parecido a una depresión es un domingo lloviendo escuchando en una radio un partido de fútbol y en una y en una bodega un tío cantando flamenco. Yo siempre he dicho que a quien le gusta el flamenco tiene un viejo dentro, ¿no? Igual también lo digo del jazz y del blues, todo, ¿no? Tiene un viejo dentro y no lo sabe. Yo tengo un viejo dentro pero también lo tengo fuera porque ya soy mayorcito, ¿no? Entonces me tiro un gran tiempo con KGB hay muchas anécdotas muy divertidas que por ejemplo en el Rocola no me dejaban pasar y yo digo pues tío, por si no me dejáis pasar no puedo tocar, ¿no? Falsifiqué mi carnet de... Falsifiqué mi carnet de identidad y luego pues hice muchísimas locuras, ¿no? Yo por ejemplo cuando vi la película Cuadrofenia de los Who y cuando... en los cines Alfaville en Madrid y... y cuando veo la película de los Spistols pues decía decididamente tengo 14 años y me enamoro del personaje de Simpicio y decido que quiero pegarme un pico. Tenía unos amigos y entonces fui a su casa y le dije que quiero pegarme un pico. Y decían pero tú eres gilipollas o sea como tú tienes un proceso, ¿no? No, no, no quiero un pico. O sea era un niño encabronado que quería picarse. Total, me puse el pico. El primero y el último que me puse estuve nada más que vomitando y lo pasé fatal, ¿no? Durante muchísimo tiempo obviamente dentro del mundo del rock no del mundo del rock sino en todas las culturas, ¿no? Yo creo que dentro del mundo del rock y del cine se consume droga casi como lo que consumen los abogados. No llega a ese animal pero el nivel es casi vamos en un en un váter de una sala de rock and roll te pueden encontrar casi los mismos restos que en el que en un váter de un despacio de abogados. Incluso debería decirme que que hay algún un convento, ¿no? Entonces, claro, yo empecé a probar las drogas pero yo no sabía cómo eran las drogas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé a consumir drogas que me decían ¿quieren una raya? Yo decía sí, y me la metí y decía ¿dónde están los elefantes y las psicoderías? Yo decía a mí esto no me hace nada, ¿no? Porque siempre hemos asociado, ¿no? Que cuando consume alguna droga va a haber algo alucinógeno, ¿no? Yo no veía nada, entonces me tiré mucho tiempo que me decían ¿quieren una raya? Y le digo no, porque es que a mí no me hacen nada, ¿no? Hasta que un día me pasé de probarlo y me tiré 24 horas hablando con un amigo y digo ya le he pillado yo el rollo de que va a estar. Entonces, durante muchísimo, durante un tiempo pues la verdad es que bueno, que el tonteo con drogas fue tonteé con drogas pero gracias a no tener una personalidad adictiva pues no llegó a ser serio porque muchísima gente se quedó por el camino, se quedó por el camino, murieron y fue desastroso, ¿no? Al día de hoy si he hecho la vista atrás tanto yo como muchos compañeros pues probablemente podamos decir que estamos vivos de milagro, ¿no? Porque se hacen muchísimas locuras, ¿no? Lo que sí tengo que decir es que para tocar jamás he utilizado nada, nunca, ni siquiera una copa de vino, me gusta tocar como me gusta ensayar, en estado puro, ¿no? Porque creo que lo que siempre he tenido ha sido un respeto al público tremendo. Yo al ser hijo de madre soltera y al verme totalmente marginado en una España que era totalmente en blanco y negro que gobernaba Paquito y no me refiero a Paquito el Chocolatero, ¿no? Era una España sepia, entonces cuando vienen en los 80 ese colorido en las calles, ¿no? La New Way, para mí fue un respiro, aunque me da un poco de pena porque ese colorido me parece que el color sepia está llegando otra vez y ya viene por aquí. Pero yo creo que bueno, que la cultura siempre va a poder con cualquier historia política. Entonces cuando llega todo ese colorido pues me encanta y además era una época en la que tú preguntabas a la gente ¿tú qué eres? Y no había ni un albañil ni un fontanero, todos eran artistas, diseñadores, actores era cojonudo, era una manera de salir de lo que siempre habíamos estado acostumbrados en esa España de posguerra que solo había ricos o pobres y el oficio era albañil pues era algo maravilloso aunque la juventud podía soñar con hacer cosas totalmente diferentes, ¿no? Nosotros estuvimos incomunicados durante mucho tiempo y programas como la Edad de Oro pues eso nos hacía soñar de poder hacer una cosa totalmente diferente, ¿no? Luego convenció Antonio Arias para que se saliera de los 0,91 un poco más y me matan porque se me cargó el grupo y hacemos Lagartijaní, ¿no? Hacemos Lagartijaní que para mí es uno de los grupos que uno que más satisfacciones me han dado y también que más de injusto me han dado porque éramos unos Chavea y yo me acuerdo al principio de la gira de Lagartija que estábamos tan tan locos que llegó un momento que yo le dije al manager que no me pillara hotel porque como siempre acabábamos en comisaría pues me parecía una gilipollega no tiene nada en hoteles porque si no acabábamos en comisaría siempre llegábamos cuando había que coger la... o sea, cuando los echaban de la habitación entonces hicimos grandes cosas sigo con ese grupo para mí es un grupo que me ha dado muchísimo un grupo que ha sido difícil de entender porque cuando Lagartijaní salió a quien le gustaban las letras porque era un poco era algo intelectuales pues no le gustaba la fuerza que llevaba la música y a quien le gustaba la fuerza de la música no entendía las letras o sea que estaba en terreno de nadie con el tiempo pues la gente ha ido ha ido comprendiendo al grupo y es un grupo con el que hicimos grandes cosas como por ejemplo con nuestro amigo Enrique Morente que ha habido un día muy especial porque hoy hace hoy hace ocho años que murió un día como hoy hicimos ese disco tan maravilloso que fue Omega que son de esas cosas que que bueno que la lleva o sea que la lleva en el alma ¿no? un disco que fue que costó muchísimo trabajo hacerlo porque no no siempre no hicimos fusión fue un choque de caracteres ¿no? ni Lagartijaní tocó flamenco ni Enrique Morente cantó rock ¿no? un disco que se adjudicaron mucho y que no fueron tantos los que estuvieron un disco que que bueno que es impresionante porque gracias a la música que estábamos consumiendo Lagartijaní en aquellos momentos que escuchábamos a Sonic U y gracias a Enrique Morente el hacer el ser tan valiente y hacer ese tipo de cosas como como misa flamenca y ser tan místico al juntar eso o no pues quizá sea y bueno y por supuesto al juntarnos con poemas de Lorca y de Leonard Cohen y ese elenco de guitarristas pues hace que podamos plasmar algo la visión de ese disco es como si realmente Enrique Morente fuera a García Lorca y estuviera cantando el loarto del Empire State y y Lagartijaní fuera el ruido de la ciudad un disco que se han atribuido muchísimo y que si toda la gente que dice que que ha colaborado en el disco que dice en el documentario en muchos sitios que ha colaborado en el disco hubiera pasado por el estudio no hubieran entrado en el estudio que grabábamos era esto y allí mucha gente que dice que estaba allí y yo no meía nadie bueno sí allí cuando estábamos grabando la gente que iba solo iba a acercarse a Enrique iba a decir Enrique estos te van a arruinar tu carrera era lo único que decían o a nosotros nos decían estáis agitanaos que hacéis eso era nuestro aliento y ya cuando aparecimos en el Teatro Calderón con Enrique en un concierto del flamenco clásico que iba él y Tomatito y nosotros estábamos detrás de una cortina y sin avisar empieza a cantar en Omega y me lío yo hostias con la batería allí se lió pues lo mismo que se lió con Lorca cuando empezó a presentar cuando empezó a presentar obras de teatro creo que fue con el público o algo así aquellos se empezaron a levantarse y decir hijos de puta que estáis haciendo eso parecía allí Carmen Linares entre el público una señora peleándose yo digo madre mía nos van a matar aquí toda esta gente que nos estaba diciendo que éramos unos cabrones que le habíamos jodado la vida a Enrique son los que luego salen por ahí diciendo que siempre creyeron en el proyecto del primer momento es absolutamente mentira y cuando estábamos haciendo ese proyecto teníamos claro que estábamos con un genio pero para nada sabíamos la dimensión que estábamos haciendo porque eso no se sabe en la puta vida y porque nosotros nos encerramos en un estudio y estuvimos dos años dando vueltas allí y nadie sabía para dónde iba ese barco lo único que teníamos claro es que Enrique ha sido super pum para las cosas y había una cosa que yo aprendí mucho de él que me decía Erick tú tienes que escuchar con atención a la gente para hacer totalmente lo contrario entonces por eso escuchamos tranquilamente lo que quería la gente porque en aquella entonces cuando nosotros decíamos que estábamos haciendo un disco con Enrique Morente esperaban algo como Ketama como La Barbaría del Sur pero no esperaban pues el choque ese de intenciones que teníamos bueno hicimos ese disco y entonces yo durante muchísimo tiempo yo consideré yo consideraba que Enrique tenía su carrera y que eso era un experimento y ya habíamos estado dos años y abandonamos un poco a la Gartijanik estos se pusieron un poco tras metaleros con los dobles bombos entonces me fui me fui y los dejé con el traje de faraláes con el sombrero cordobés y con el doble pedal de bombo y me salté de la Sartek y me metí en el fuego otros frikis los planetas entonces me meto con los frikis estos que yo al principio pues me me daba un poco de vergüenza incluso porque para mí era pop yo venía de una dureza y a mí al principio no no les pillaba el rollo luego se lo pillé mucho a mí aprendí mucho con los planetas en que yo solo escuchaba música que fuera echando de hostias no podía escuchar nada que bajara que tuviera medio tiempo y ellos pues me enseñaron a no sé a a a tocar de otra manera hacer desarrollos lentos de medio tiempo ¿no? y aprendí muchísimo con ellos y hasta el día de hoy ¿no? fue un grupo también que que bueno hay muchísimos artistas que tienen un gran patrimonio ¿no? tienen muchos yates o tienen casas por ahí yo no tengo nada de eso yo mi patrimonio el patrimonio que yo tengo es que cuando voy a mi casa y veo lo que he grabado no me avergüenzo de nada no me avergüenzo de nada y esto sí que es un patrimonio y puedo ir con la cabeza bien alta o sea siempre todo lo que he grabado ha sido porque he creído en ellos y y realmente estoy muy contento ¿no? de de haber estado con con estos compañeros porque creo que he estado en grupo que a diferencia de 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 muchos grupos que hay ahora que parecen grupos de boy scout pues yo he estado con unos cabrones que tenían actitud ¿no? es lo que he hecho mucho de menos en las bandas españolas ¿no? que tienen todos muy buen rollo y a mi el rollo el buen rollo me toca los huevos o sea yo creo que es como por ejemplo ahora mismo ahora mismo estamos en una situación de que todo es indie o sea pues si todo es indie es hora de salirse de ahí echando de hostia ¿no? porque vamos para mi la independencia es una actitud es algo cuando tú estás en un principio viene de que estás en un rollo amateur nada profesional y entonces monta una banda y entonces pues te va por canales que no son preestablecidos es cierto que por ejemplo el planeta siempre ha estado en una multinacional eso sí siempre ha estado haciendo lo que le salió de los huevos ¿no? porque con el tiempo es que no da ni entrevistas ¿no? entonces creo que eso es actitud ¿por qué nosotros hemos tenido que estar trabajando con multinacionales? porque de los primeros grupos que había pequeños sin hacer nada para llegar a la gran masa llega un momento que se expande tanto o explota de tal manera que realmente tú no te puedes a poner a llevar un booking a llevar una compañía a empaquetar discos a hacer giras se va de la mano entonces tienes que delegar ¿no? tienes que delegar en gente que tenga esa infraestructura y por supuesto dejar tú las cosas muy claras y de las pautas de cómo quieren las cosas ¿no? ahora la cosa está muy mal ahora realmente hay muy buen rollito todo el mundo coño yo me acuerdo en los 80 que cuando había un hippie y un heavy se daban de hostia a mí eso me parece cojonudo ¿no? a mí el buen rollo que hay ahora mismo me parece que es que no igual que lo del indie o sea esto es ridículo todo es indie o sea todo es indie ¿no? entonces pues si realmente yo escucho la música independiente ahora mismo y yo creo que había más riego en los 40 principales que había en 1984 que lo que hay ahora o sea no menosprecio a nadie o sea cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana y por supuesto el hecho de de subirte a un escenario o tener la valentía de componer unos temas y defender tus temas ya es respetable pero si tengo derecho a decir que que ya se empaqueta todo es como los festivales ¿no? en los festivales antiguamente ibas a aprender había cabezas de cartel pero luego te metían cosas e ibas a ver que te podías encontrar creo que en muy pocos festivales puedo decir que aprendas algo quizá Primavera Sound es de los que bueno tiene grandes cabezas de cartel pero luego invierten muchísimo en muchísimos grupos que vienen de Australia que vienen de todas las partes del mundo entonces creo que es enriquecedor ¿no? a un festival y encontrarte y descubrir cosas ¿no? ahora para empezar los festivales todos tienen el mismo cartel solo se cambia el nombre del festival ¿no? y creo que se está profesionalizando tanto los festivales que los grupos ya llevan unos montajes que parecen el circo prises creo que se le está quitando el valor a las canciones la gente ya va a ver los domadores de enanos los trapecistas los 500.000 focos el confeti ¿no? bueno cada uno libre pero vamos cada vez es un parque temático los festivales son Disneylandia ¿que por qué voy? pues porque me pagan por eso voy yo a los festivales porque me pagan igual que vosotros vais a vuestro trabajo porque os pagan pues voy pero tengo que decir eso no me quita que yo tenga ese concepto de los festivales ahora mismo ¿no? es preocupante además ahora se vende un festival como varios festivales que ya se vende el abono sin saber el cartel hay muchos chavales que ya toman el rollo del festival como las vacaciones y no van a ver al grupo van a bueno a hacerse el selfie y a pasar las vacaciones por un lado pueden estar bien los festivales porque te permite irte a los colegas y bueno y ver bandas internacionales que no podrías ver pero por otro lado yo creo que parte parte de ese boom que hay de festivales se está cargando se está cargando a las salas de conciertos que creo que es el mejor espacio para poder ver a un artista ¿no? como va como va a interpretar un artista que toca solo en su sala con su público no lo va a poder interpretar nunca jamás en un festival porque hay grandes cabezas de cartel hay pruebas de sonido rápido no le da tiempo en tan poco tiempo a desarrollar una curvatura de repertorio entonces está muy bien que haya festivales porque eso bueno está bien porque bueno porque fomenta esta otra cultura que es grande pero por otro lado a veces es peligroso ¿no? yo siempre recomiendo ver a los grupos en en sala entonces en mi libro hablo de estos tres grupos en mi libro hablo de lo que me está pasando paralelamente en mi vida y de lo que está pasando en ese momento a nivel musical lo que yo me di cuenta después de muchísimo tiempo es que después de mi padre no hacerse cargo de mí e incluso con cuatro años apuntarme con una pistola y luego verme muy muy marginado porque en aquella época cuando tú eras hija de madre soltera eras un hijo de la gran puta y te marginaban ¿no? entonces yo he sufrido mucha marginación cuando era pequeño pues yo notaba que no era bien bien visto en casas de en casas de amiguillos y entonces hace que la autoestima se te vaya por los suelos ¿no? entonces tengo una inseguridad terrible a mí la música me devolvió esa inseguridad que yo perdí durante muchísimo tiempo y me la devolvió porque desde el principio desde el principio el público nunca me ha fallado nunca jamás a mí siempre 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 me he sentido muy querido por el público y cuando tanta gente o en tantas situaciones me había rechazado luego que la gente que en algún sitio empezaba a sentirme aceptado ¿no? para mí la primera vez que me sentí aceptado fue cuando me dijeron que ya pertenecía a KGB entonces realmente este libro también le devuelvo a toda esa gente que me ha seguido durante tanto tiempo y que me ha hecho devolverme la confianza que nunca tenía pues también es un regalo para ellos ¿no? de compartir todo lo que todo lo que todo lo que he vivido pues con ellas ¿no? a diferencia de Roder que escribió el libro instrumental que decía que la música le había salvado la vida a mí la música realmente no me ha salvado la vida porque bueno yo la influencia de Roder era música clásica pero a mí me gustaba Steve Rator y me gustaban cuatro punkis cabrones que estaban locos de la olla entonces si yo me pongo a influenciarme con lo que yo he escuchado estaría muerto ¿no? a mí realmente no es que me vaya a salvar la vida pero sí me ha devuelto la autoestima es el calor el calor que me ha dado el público ¿no? yo me he sentido muy poco querido me he sentido un poco rechazado no he rechazado sino las circunstancias familiares me caso muy joven me caso con 14 años una vez que me caso con 14 años empiezo a a sufrir muchísimo porque porque empiezo a tener serios problemas con mi pareja con infidelidades por parte de ella lo llevo muy mal entonces yo siempre había querido tener lo contrario o sea generalmente los músicos vienen de una familia que puede estar mejor o peor y lo que quieren es un grupo para ser libre para hacer lo que lo que le dé la gana yo al revés o sea yo tenía la libertad desde pequeño porque mi madre me dejaba salir hasta las 5 o las 6 de la mañana no tenía hora eso también me permitió también a los 14 años poder estar grabando discos con la casa dro y estar en rockola o sea que pero a la vez yo siempre había buscado en mi vida todo lo contrario que estaban buscando los músicos de rock yo siempre había soñado pues con tener una estabilidad una pareja tener una unidad familiar y eso pues la verdad es que me ha costado muchísimo conseguirlo cuando tengo una hija pues tengo una perspectiva porque tengo ese sentimiento de ser padre y de lo que estoy dispuesto a dar por esa persona y te das cuenta lo cabrón que ha sido tu padre contigo y entonces es cuando realmente te acompañes de ti mismo porque yo cuando realmente lo he pasado mal ha sido cuando ya he madurado y he visto a ese niño en aquellos años lo solo que estuvo yo no soy consciente de haberlo pasado mal en aquella época yo creo que las cosas eran así que todo el mundo era hijo de madre soltera que todo el mundo a su padre le ponía la pistola en la cabeza o sea no tiene no tienen no tienen no tienen nociones de de que de que es lo correcto yo no sabía si lo mío era bueno o malo pero cuando creces no pues te das cuenta de muchas cabronadas y entonces pues es cuando me doy cuenta que tengo una perspectiva sobre las cosas para poder hacer una un análisis de lo que ha sido mi vida si no habéis leído mi libro tengo que decir que que un libro es una tragicomedia porque el libro cuenta muchísima muchísimos aspectos muy agrios pero siempre con un toque de risa porque sobre todo si lo que he aprendido en esta vida es a reírme de mis desgracias y eso por supuesto de lo de los demás más todavía entonces es un libro que que está muy bien porque es como un retrato social de los 80 de los 90 y de ahora y entonces hay miles de anécdotas hay miles de anécdotas de anécdotas muy divertidas como por ejemplo con la gatija cuando nos equivocamos en un aeropuerto y en vez de un maletín de pedales pues nos trajimos un maletín de armas de un policía que venía de un campeonato de tiro claro llegamos al hotel empezamos a jugar con las armas y decimos esto que es y ya cuando llamamos a la compañía mira que no hemos encontrado un maletín dicen sí ha llamado un policía dice que no lo habrá y ya eso estaba ayer no lo habrá y decimos no que porque no habrá en los pedales de la guitarra y entonces ya luego quedamos para cambiarnos los maletines en el estudio de grabación y todo así claro porque yo cogimos el maletín y ponía cuerpo nacional de policía y digo joder tío esto y ahora venía de un campeonato de tiro y luego hay muchas anécdotas que no vinieron en el libro y no descarto yo tendría o sea yo realmente el libro podía haber tenido 1500 páginas no descarto que haya una segunda o tercera parte pero claro tampoco quería ser yo ambicioso y no quería ser yo como que en follen de un ladrillazo de 1500 páginas entonces hay muchas anécdotas que no han salido y que están muy bien como por ejemplo cuando me invitaron a lanzar enanos en Canarias pues me dijo un tío tío ¿quieres lanzar enanos? digo pues la verdad es que no lanzar en mi puta vida un enano pero a mí me yo digo pues bueno vámonos nos tomamos unas copas y veía un cartel que se veía un enano así en neones como que lo lanzaban era como un puticlub pero con enanos allí entonces había tres tipos de lanzamiento de enanos uno era en monopatín que llevaban iban vestidos de jugadores de rugby otro era con una capa que los cogías con una agarradera y era lanzar enanos tomas por culo todo lo alto que pudieras y entonces yo decía tío esto es humillante y entonces yo digo bueno y digo ¿esto cómo va? pues vale 5000 pesetas tirar al enano yo había bebido unas copas entonces pagué las 5000 penas entonces quien ganara con el enano pues la mitad se lo llevaba el enano y la mitad te lo llevabas tú había allí como 15 personas en fila yo con el colo se me cayó el enano ni un metro y el enano se encabronó conmigo empezó a darme de hostias tío que no sabes gilipollas tienes que cogerlo así que si no me caigo yo digo cállate coño ya con los cojones entonces luego ya aprendí a lanzarlo no gané ni una puta vez el cabreo el enano conmigo y luego hablé yo con él y digo tío vamos a ver esto cómo va porque esto nos es un poco humillante y me dice tío llevamos toda la puta vida en el bombero torero con unos cuernos que nos pueden matar y nos dan 10.000 pelas dice y ahora que nos estamos levantando nos estamos levantando 400.000 pesetas al día vienen los cabrones de derechos humanos y nos van a joder la marrana y vamos a tener que volver al bombero torero efectivamente por culpa de los putos derechos humanos los enanos siguen yo no sé si siguen los bomberos toreros pero ya ni lanzamiento de enanos y ya está y fue curioso digo joder tío lo que hay que fomentar esto para que esta gente para que esta gente que no tiene derecho a hacerse millonario es humillante eso no es humillante lo de las plazadoras total que hay muchísimas anécdotas que salen fuera del libro que se quedan fuera del libro pero hay muchas otras dentro que son muy divertidas hablo de la grabación del motor del autobús que también nos metimos con unos mafiosos en una casa y nos iban a matar vivimos ahí realmente pues dije cuño pues he vivido realmente lo que es Nueva York me llamaban Mr. Hot Dog porque es que me encantan los perritos calientes y era un gilipollas ahí con cinco perritos en cada mano todas las mañanas por ahí ahora pues para quien no haya leído el libro pues digo que creo que se va a echar una risa y que y que bueno y que y que digo pues lo que pienso de mucha gente de la industria ha sido una biografía honesta no ha sido con mala hostia ¿no? por eso la he hecho ahora porque si la hago diez años más me cago en la puta madre de todo el mundo y entonces me sube la mala follagranaina y entonces y claro realmente hay muchas cosas que tengo que decir porque aquí hay mucha gente que mala pero eso lo tengo todo escrito ¿no? y lo tengo en el móvil con un pdf y en el momento que yo vaya a pichar le doy al botón rojo y lo envío a editorial y que le den por culé que se entere todo el mundo de la pila de cabrones que hay aquí ¿no? ahora pues todavía no he podido porque claro porque todavía hay muchos cabrones que trabajan conmigo en la industria entonces no me puedo meter con ellos porque si no lo llevo mal pero yo no quería hacer la biografía esta que hacen todos los rockeros guays yo quiero tengo que decir que el cementerio está lleno de rockeros vestidos de payaso ¿no? porque hay muchísima gente que necesita se hace un rol se lee el ruta para ver qué tipo de personaje quiere ser ¿no? y bueno y eso a mí pues me parece un poco patético hay mucha gente que vive esclava de su personaje ¿no? y los ven ¿no? que están totalmente esclavos de su personaje y es un poco patético yo realmente mi vida sin haberla buscado ya era rocambolesca entonces yo lo que quería era lo contrario quería la historia normal como ya he sido bastante rocambolesca no he tenido ninguna necesidad de de buscarme un patrón de 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 hacerme el Andy Warhol o de hacerme ¿sabes? he sido excesivamente yo estoy harto de leer biografía que siempre están diciendo cómo molo cuánto molo yo como flipo yo siempre lo he dicho yo tuve un percance con Bob Dylan porque fue un cabrón porque en un concierto suyo no es que nos puteara o sea es que venía un tío un guiri con una linterna jodiendonos la mezcla para eso no invité a nadie y entonces yo siempre he dicho que que el mundo está o sea las fruterías están llenas de fruteros con el talento de Bob Dylan o con el talento de John Lennon lo que pasa es que ellos no lo saben muchísimas veces o sea quién de nosotros no sabe igual no sabemos que somos unos terapecistas cojonudos pero no lo hemos probado muchas veces cuando tienen una disciplina artística cuando están en una disciplina artística y tienen la gran suerte de saber que sirves para algo y se te da bien eso eso es una lotería ¿no? porque yo cuando descubrí que me encantaba la batería y que me resultaba fácil joder pues eso eso es acojonante y eso es algo que ya nada más que con eso ¿sabes? soy muy afortunado y toda esta tontería ¿no? que hay dentro de las grandes estrellas del Poe y del Ron ¿no? que que van levitando ¿no? o sea que son como dioses ¿no? y realmente probablemente ya lo he dicho que haya muchísima gente que esté en una obra que no haya cogido una guitarra pero a lo mejor si cogiera una guitarra y y y trabajara pues se daba cuenta de que tenía un talento y que podía escribir canciones increíbles ¿no? por eso yo siempre he tenido los pies en el suelo de hecho yo he tenido un ejercicio muy digno porque siempre yo he sido un tío de directo ¿no? a mí me encanta tocar en directo y entonces siempre pues por las circunstancias yo soy un tío que soy como como o sea a mí me gustaría estar de gira continuamente porque es que me encanta ¿no? y como claro esto no es Estados Unidos no puede estar de gira todos los días pues siempre he tenido la necesidad de tener mínimo tres o cuatro grupos para estar lo más lo más el máximo tiempo posible en los escenarios ¿no? y y y bueno siempre he estado en grupos que han estado en primera división y también en grupos a la vez que he estado entonces he pasado de uno de cuatro estrellas a la pensión el zurrete ¿no? y no pasa nada ¿no? no pasa nada y y y y me encanta ¿no? me encanta siempre tener los pies en el suelo generalmente todos los grupos creo que los grupos lo peor que le puede hacer le puede pasar a un grupo es triunfar porque yo he conocido ya muchísima gente que al principio son muy humildes y luego se convierten en unos gilipollas de de cuidado y hablo de muchísimos compañeros siempre van como que son gente sencilla yo es que soy de barrio bueno claro normal vive en un barrio pues claro como todo el mundo o sea pero hay muchísima tontería hay muchísima tontería y creo que la industria la industria yo creo que la industria la industria editorial la industria discográfica probablemente sea donde más tiburones y más ladrones hay hombre después de la iglesia pero pero casi están a la par o sea está todo corrompido porque por ejemplo las casas multinacionales me fío más de una multinacional que una independiente las casas independientes empiezan a hacerla en los 90 los pitagorines que eran los empollones de la clase que querían ser malote y necesitaban necesitaban esa esa rebeldía que no tenían entonces claro eran niños muy inteligentes entonces de mucho poder adquisitivo porque claro se compraban vinilos valía una pasta y se compraban vinilos y entonces claro ellos necesitan sentirse malos entonces dicen voy a montarme una casa independiente montan una casa independiente y entonces empiezan a montar una casa independiente y los contratos son la mano cuando triunfa un grupo dentro de una casa independiente gana mucho más dinero que si fuera una multinacional porque es que un pelotazo en una independiente no tiene los gastos que tiene una multinacional tienen poquísimos gastos entonces es un pelotazo pero ¿qué pasa? que ellos sí yo es que creo que yo creo que casi ninguna casa independiente paga royalties creo que no siempre están diciendo es que no además yo creo que que igual que las grandes las grandes compañías te roban pero te roban a la cara son contratos leoninos que tú tienes que estar ahí para negociar hombre claro tampoco son gilipollas yo te pongo un contrato que te digo todo es mío ahora tú negocias si quieres pero con las casas independientes o sea son como las multinacionales solo que sin medios pero aspiran a lo mismo porque todas las compañías no bueno no todas hay gente que tiene compañía independiente que hace una gran labor que ama la música y que lo está haciendo muy bien no generalizo pero muchas de ellas en el momento que han vendido son multinacionales o sea es que son multinacionales y encima van con el rollete indie no tengo un duro no puedo pagarte entonces está el patio de la hostia entre de que todo es indie entonces si todo es indie yo fuera del indie y entre que si te vas a una casa independiente te dan un abrazo y eso es lo que vas a cobrar un abrazo y y si te vas a las multinacionales o sea generalmente la gente que está trabajando ya ya ha desaparecido el cazatalento el AR ya lo que lo que hay allí pues son gente que igual podría venderte una lavadora o venderte un seguro de vida ¿no? entonces así está el percal pero yo creo que que todo esto está bien porque hace falta las grandes revoluciones es porque la gente sale hasta los huevos de algo entonces yo por eso estoy totalmente a favor de programas como La Voz estoy totalmente a favor de programas como Operación Triunfo estoy encantado de que del indie nacional estoy encantado de todo eso porque tiene que estar a punto de pasar algo o sea que siempre claro tarde o temprano y que romp se va a romper ¿no? igual que el punk rompió con 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 el rock sinfónico ¿no? y la electrónica rompió con la anyway o sea esto es maravilloso porque aquí tiene que pasar algo porque yo creo que 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 lo que jamás lo que jamás va a poder o sea ni la política ni ni los medios de comunicación o sea los medios de comunicación lo que la hacen es manipular a la gente ¿no? entonces venden lo que quieren lo que quieren lo que quieren vender siempre con intereses ¿no? cuando hay programas de estos te venden al artista y de verlo en la tele ya hay un contrato con el artista que ya está a la gira entonces te venden lo que quieren ¿no? entonces igual que era gracias a 40 principales pues nacen esta rebeldía ¿no? de cosas como la movida la movida madrileña al principio porque el verdadero movimiento independiente empieza ahí con con compañías como Goldstein Spansel Treciprese y entonces ¿por qué nace todo este tipo de cosas? pues esto nace pues porque porque hay mucha gente que dice a mí me ponen esto pero hay cosas detrás mucho más interesantes como por ejemplo el cine ¿no? está lo que nos ponen en las carteleras en los cines convencionales pero si tú buscas realmente lo que hay buscas pues es muy bonito ¿no? encontrar ¿sabes? dentro de de todas las disciplinas artísticas esa otra cosa que no nos enseñan ¿no? ¿qué hay detrás? ¿no? y ahí hay un mundo ¿no? hay un mundo que quizás no le interesa a los primeros que no le interesa a los políticos ¿no? porque todo el cine el cine independiente la música independiente todo esto son cosas que te hacen pensar y yo creo que que a los políticos no le interesa que a nosotros pensemos ¿no? por eso yo invito a todo el mundo a que vea lo que hay detrás de las cosas no os quiero aburrir más porque esto parece vamos estoy dando el coñazo bien pues nada deciros que ha sido un placer que me encanta que haya bueno me hubiera encantado que hubiera venido más gente pero también me gusta que haya poca gente porque es más como una reunión en el salón de una casa muchísimas gracias por venir y ha sido un placer de verdad 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4